UCCSG, Banco General Rumiñahui, llega a ustedes gracias al auspicio de BGR Visa Car Connection Clinidep Silva Andrei Credit Finza Transporte Turismo M&M Auto Álvarez Acon Chas Sublimación ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa del amateur league UCCSG, Copa Banco General Rumiñahui, edición clausura, año 2022. Hemos llegado a la sexta fecha con algunas de las mentales noticias. En lo personal, una fecha para el olvido, tanto en el arbitraje como comportamiento de los equipos. Es una fecha que, la verdad, espero que nunca más se vuelva a dar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fred? Saludamos a nuestros amigos televidentes. Bienvenidos al canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y una fecha donde la colaboración por parte de los jugadores no fue la mejor. Vamos a estar revisando cada uno de los partidos y dando comentarios al orden, que es lo más importante. Sobre una palabra, respeto. Bienvenidos y espero que disfruten estos 60 minutos del compacto del fin de semana del fútbol amateur. Entramos en materia rápidamente para lo que fue los partidos allá en Fertiza, por favor. De blancos. FUTFORCE en un camino de levantada. Que, por cierto, aprovecho para decirse los señores, en cuanto a la transmisión en vivo, no se tiene nada en cuanto a la institución, ni al fútbol, ni a los chicos. Simplemente se trata de mejorar. Mejorar por parte de nosotros como periodistas que transmitimos, si se sintieron en algún momento inconformes o molestos con algún comentario que se hizo durante la transmisión. En la sala de Caixa Mosquera estaré muy atento a mejorar siempre. Aquí el equipo de la familia se iba a imponer por un tanto por cero al equipo de Santa Mónica. Se iba a llevar los tres puntos familia. Uno por cero ganaba aquí la familia. Santa Mónica y me recuerda mucho el Santa Rita. Santa Mónica, Santa Rita. ¿Por el nombre? Sí, señor. Aquí, bueno, como les decía, lamentablemente los árbitros, la Asociación de Árbitros de Fútbol del Guayas, que es quien nos proporciona a los árbitros, a nosotros todas las semanas, desde hace ya dos torneos atrás, este es el tercero, esta semana nos quedó muy mal, nos quedó súper mal. Primero empezamos la jornada súper tarde, con una hora y 20 minutos de retraso. Nos tocó coger e improvisar y tratar de conseguir a los árbitros. Segundo, nos enviaron a los suplentes, a los suplentes, a los suplentes. O sea, no le dieron importancia al torneo esta vez. Y se ven los resultados. En todos los partidos hubo problemas, por la inexperiencia de estos muchachos. No digo que sean malos árbitros, pero no era para afectar este tipo de partidos. Lamentablemente no dieron la talla y a nosotros como organización nos causó más que un problema. He incluido también a los equipos que no estuvieron nada conformes. Zumbó la patada por todos lados, no sacaban las tarjetas, muchas decisiones equivocadas, algunas acertadas. No digo que fue 100% pésimo, pero yo le pongo un 40% de efectividad de parte de los árbitros. Y es un punto decisivo en cuanto al transcurso de los partidos y a los resultados. Existieron equipos que se quejaron por acciones particulares. Que a la larga, señores, quiero dejar algo muy en claro. Y esto si me lo permite, Fred. No existe algún beneficio para algún equipo. Lo dejamos muy en claro. No existe de que se ponga este equipo a jugar primero, luego este otro equipo se lo pone. No, señores. Todos tienen acá la misma importancia, tanto de los partidos en vivo como de los partidos grabados. Acá Leones Black le termina ganando 2 por 0 al cuadro espartano. Así es. Este tipo de torneos es sumamente difícil de coordinar, mi querido Kaiser. Tú dependes, lamentablemente, de demasiadas personas. Acá hay sponsors, hay equipos. El tema de la cancha, que lamentablemente, por la situación interna de la universidad, que de este interuniversitario no hemos podido contar con la misma. Nos tocó improvisar, sacar el torneo adelante como se pudo. Seguimos con el programa de resúmenes, seguimos con las transmisiones. Entonces, no es simplemente de que vengan a jugar y ya. Vamos a ver aquí el primer gol de los Leones. El señor Banner Jaramillo. Marcaba la primera. Gol de cabeza. Entonces, es un poco difícil para los equipos entender. Piensan que esto es sumamente fácil. No lo hacen ni segunda categoría. Señores, la organización, y no porque esté aquí presente, es también cuestión de ustedes, de llegar temprano, presentar los carnés de a tiempo, incluso de la parte económica que cada uno tiene sus obligaciones. Acá vemos la segunda anotación del cuadro de Leones. Me da la impresión que espartano no está encontrando la brújula en este torneo. Jonathan Arroyo marcaba aquí la segunda del equipo de los Leones Black, el hermano de Michael, haciendo la bicicleta ahí. Puntazo y adentro, ¿no? Así es, bonito gol. El torneo yo creo que está más complicado, cada vez se complica más, hay mayor nivel. Recordemos que los espartanos tuvieron algunas bajas de sus jugadores que abandonaron el equipo. Entonces, creo que eso les está costando un poco. No están mal en la tabla, tampoco están bien, pero es un equipo que ya sabemos de lo que está hecho. Es uno de los campeones, el primer campeón del torneo avión. Sí, señor. Acá, por su parte, en los muchachos del sur, cero, Tigüinza, cero. Este fue el último partido de la jornada. No iban a marcar goles, quedaban cero por cero, dividían puntos. El equipo de los muchachos ya un poco más organizado, ya con su indumentaria original. La gente de Tigüinza, bueno, logró también sacar un punto positivo. Fred, aplaudo los equipos nuevos que se están incorporando a... Mira este tipo de cosas, por ejemplo. El árbitro, ¿dónde está aquí? Y el otro lo corretea. Claro, el árbitro no puede hacer mayor cosa ahí, pero... Tenía que haberlos expulsado a los dos. Mira el árbitro, con miedo va. Entonces nos están mandando árbitros que no están, lamentablemente, para este tipo de torneos, que se podría decir que están a la par con segunda categoría. Muchos jugadores de segunda juegan acá, ¿no? Entonces es un torneo bien organizado. En lo personal sí estoy un poco... Molesto. Decepcionado, por decirlo así, ¿no? Esta semana las cosas salieron súper mal. Créeme, estoy pensando en poder continuar con el torneo porque es algo sumamente difícil de sobrevivir. No es un torneo fácil de hacer. Y si no se colaboran y no hay la ayuda de todos los que tienen que ver con el torneo, va a ser imposible mantenerlo. Tala de posiciones del torneo abierto. Grupo A, primero es Mandela con 13 puntos. Segundo, Leones Black con 12 y más 8. Tercero, Estrella 22 con 11 y más 2. Cuarto, es La Familia con 10 y más 2. Real Juventud con 8 y 0 gol diferencia. Sexto, es Kiwinza con 8 y menos 2. Séptimo, Espartanos con 6 y 0 gol diferencia. Octavo, Los Muchachos del Sur con 5 y menos 4. Sigamos con la tabla de posiciones. Esta es la Amatelic Torneo Abierto por UCSG Televisión. Santa Mónica en la posición número 9 con 3 puntos y menos 2. Y Atlético Fénix con 1 punto menos 11 en la última casilla del fútbol amateur. Esos son los resultados que se han dado. Y es importante hacer el llamado a ustedes, equipos, dirigentes, jugadores. El comportamiento es clave para poder llevar a cargo este torneo. Si llegan temprano, cumplen con sus obligaciones. Y también, por parte de la organización, estén los servicios adecuados, se va a llevar a cabo un torneo de gran calidad como se lo ha venido realizando. Es la colaboración de todos bajo la palabra respeto, que algunos, lastimosamente, no lo entienden. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más acá en el programa de la Amaterlí. ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos de vuelta con el programa de la Amateur League UCCG Copa Banco General Rumiñahui, torneo clausura edición 2022. Vamos a revisar ahora lo que se dio en el grupo. Bueno, este partido es el que estaba pendiente, ¿no? Entre Atlético Fénix y Real Juventud, aquí ya tenemos las imágenes. Ahora sí, muchachos, pedimos disculpas, muchachos. Les pedimos disculpas, aquí están las imágenes de su partido. Uno por uno y va a terminar este partido. Sí, señor. Atlético Fénix, uno. Real Juventud, uno. Gracias a todos por estar siempre en sintonía. Bien acá el portero, ¿eh? Se la encontró prácticamente. El equipo Atlético Fénix que ha venido mejorando. Este rival, Real Juventud, no es nada fácil. Y vemos que le ha hecho un buen partido, incluso sacándole un gol, ¿no? Y le digo algo, Atlético Fénix. Que demuestra que tienen estas oportunidades de mejorar. Y qué bueno que lo hagan ahora. Qué bueno que lo hagan ahora. Este torneo es fuerte. Lo forma. En todo aspecto. Aquí va a haber una jugada polémica en la que lamentablemente un jugador de Atlético Fénix iba a salir lesionado. Lamentablemente la pierna, hoy me mandaron la foto, la pierna, o ayer, perdón, enguesada. O sea, el pana se le acabó el torneo por una jugada brusca que hubo, ¿no? Queremos creer que fue algo sin mayor intención. Pero igual los jugadores tienen que saber que tienen que ir un poco más, más despacio en sus jugadas, ¿no? Jueguen en la pelota, pero midiendo también las consecuencias que pueden haber. Sabemos que es fútbol y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Muchas, muchas de las lesiones son sin querer. Pero bueno, sí hay que tener un poco más de cautelar. El primer gol del Real Juventud lo marcaba Johnny Ponce. ¿Ex espartano? No lo recuerdo. Bueno. Esta es la jugada que dice, ¿no? No, este es... Aquí, bueno, este es el empate de la gente de Atlético Fénix. Creo que esta es la jugada en la que... Ah, no, no. Oksai marcaba aquí. Esperemos una pronta recuperación para el jugador de Atlético Fénix. Y que pueda muy pronto volver a estar en las canchas. Bien, entonces. Partido de... Pierna fuerte, ¿eh? Uno por uno, entonces, para la gente de Atlético Fénix y Real Juventud. Qué bonito gol, ¿no? Lindo gol, lindo gol. Golazo. Golazo. Carlos Reinado. Vamos a ponerlo también. Al andar. Y casi sin ver. Buena verdad, ¿no? Golazo, ¿no? Muy bonito gol. Carlos Reinado. Pero buenas intenciones de llegada, ¿no? De ambos equipos. Ha sido un partido muy interesante. La única fue esta situación, ¿no? Que me indicaron que, bueno, lamentablemente el jugador salió lesionado y... Y bueno, complicado para poder seguir jugando en cualquier torneo. Tiene una vara bien grande. Muy bien, aquí seguimos viendo más imágenes. Bastantes atacadas, ¿no? Atlético Fénix, que ya lo transmitimos, ¿no? Y esta aquí pudo haber sido los tres puntos que le daba Atlético Fénix, ¿sí? Se la pierdan aquí los muchachos. En Real Loco 21 está el portero Escobar. Así es. Sí, sí. Ahí está el señor Ponce también. Bueno, felicitamos a ambas instituciones a seguir trabajando. Ahora sí, Upp Forge versus el cuadro de blancos. Y creo que me ponga mucha atención la gente de Upp Forge, como siempre. Señores, cuando se los mencionen los partidos en vivo, y hablo por mí, hablo como Israel Masquera, se les pide disculpas si se tuvieron comentarios fuertes o que se los haya desmotivado por el nivel que se mostró en el partido que se transmitió en vivo, si no me equivoco, frente al cuadro de la montaña. Fuimos, y digo yo, considerando muy fuertes, sabiendo que están participando por primera vez, les deseo éxitos y que puedan seguir avanzando en este torneo. Bueno, si hay que reconocer errores, como profesional se los hace. Y aquí estamos dando la cara. Upp Forge que hoy le saca un empate, creo yo, con sabor a victoria, porque empatarle a Blanco no es nada fácil. Sobre todo porque sabemos que Blanco es un equipo que viene siempre marcando goles y no uno, dos, sino más de tres. En la anterior jugada lo veíamos ahí a Jackson Muñoz de Upp Forge. La bola ha sido extraño, casi lo sorprende al portero de la gente de los blancos. Vamos a Toronto. Toronto versus el cuadro vicecampeón de Zamora. La fuente particular de la gente de Zamora, ¿eh? Increíble. Bueno, 2 por 0 Lodan, el vicecampeón de la Amateur League. Y Toronto venía en levantada, ¿no? Y hoy, bueno, también está jugando con uno de los equipos que ya está demostrado el nivel que tiene, ¿no? Sí, me parece que Zamora perdió el partido anterior contra Siempre Amigos, ¿no? 3 a 2 me parece que perdió. Esta vez hizo mejor las cosas. Y son estas oportunidades que se tienen, ¿no? Jorge Quintero ahí, la gente de Toronto, muy atento para evitar que... Ya hemos transmitido a Toronto, ¿verdad? Sí, ya transmitimos. Faltan pocos equipos en realidad a transmitir. Ya esta semana prácticamente salimos de todos. Nos faltaría la próxima semana a los muchachos. Y, bueno, un equipo más. Hoy aquí el... Un equipo nuevo que entró por el equipo de Internacional que quedó eliminado. O sea, abandonó el torneo. Muy bien, aquí vemos el gol de Diego Ramírez. Número 70. Bien, entonces, bien está jugada acá. Acá la gente nuevamente de Zamora. Para la gente de Zamora iba a marcar Diego Ramírez y Carlos Caicedo. Oye, el profe me decía, profe, me ha puesto una hora que he terminado. Nosotros, profe, los horarios van de forma aleatoria, ¿no? Y, bueno, si se pide con tiempo o algo, se puede hacer algo. Pero una vez que están ya lanzados los cronogramas es un poco difícil. Ahí vemos justamente la segunda. Le queda servida la pelota, ¿eh? Sí, es Carlos Caicedo marcaba aquí para Zamora. Número 17. Anteriormente Diego Ramírez con el número 70. Así se llevaba los tres puntos la gente de Zamora. El actual vicecampeón de la amateur. Bien. Estaba la pitada final. Continuamos. Bueno, señores. Este fin de semana solo vamos a transmitir abierto, ¿no? Abierto, el día sábado nada más. Y la próxima semana torneo over 30. Over 30. Y así salimos ya de los equipos. Perfecto. Se complicó la transmisión los domingos, vamos a hacerlo los sábados nada más. Entonces de aquí en dos sábados jugamos con los mayores. Así es. Bueno, siempre amigos. Uno, credit finza cero. Por la mínima, ¿no? Credit finza que ha venido mejorando. Eso es atractivo ver acá en el torneo. La semana anterior venían marcando varios goles. Sí, me parece que ganaron. Claro, por goleada. 3 a 0. Por goleada. Algo así. Igual sabemos que siempre amigos es un equipo muy complicado, ¿no? En la participación que tuvieron, en la primera participación que tuvieron quedaron ellos en... Mira, acá que bien el portero. Este es el delantero de... De Copa también, Luis Ruiz. O sea, en realidad a Luis se lo llevan a reforzar Copa, ¿no? Pero él es el delantero aquí de siempre amigos. Bueno, donde él va, siempre hace goles, ¿no? Sí, hombre que está ahí entre... Gol y gol. Ojo, candidato siempre amigos, ¿no? Candidato. Bueno, creo que está en primer o segundo lugar, siempre amigos, ¿no? Y lo tienen al goleador, a Luis Ruiz. Oye, el portero de Credit finza es muy bien, ¿eh? ¿Te acuerdas cómo era el portero? Gol, lindo gol. Misil, es un misil, imposible tapar eso. Alex León era quien marcaba ahí. Cristóbal Macías de Credit finza. Antes era Abelino, ¿no? Me parece. Abelino. Estábamos ahorita con Cristóbal Macías, que es el portero actual. En su propio palo. Un cañuelo. Claro, fue un misil, eso es imposible. No me van a decir que es gol de arquero, imposible. Muy bien, ahí están los tres puntos que se llevaban siempre amigos. Por la mínima diferencia, un tanto por cero, frente a Credit finza. Están las posiciones del torneo abierto. Grupo B, Siempre Amigos, señor Fred Molina. En primer lugar, Siempre Amigos con 15 puntos y más 7. Segundo, Los Blancos con 14 y más 12. Tercer lugar, Dorados con 11 y más 9. Cuarto lugar, Parasamora con 10 y más 3. Quinto lugar, Credit finza con 9 y más 4. Sexto lugar, FC Toronto con 8 puntos y más 1. Séptimo lugar, Internacional con 8 y menos 3. En octavo lugar, Nueva Era con 5 y menos 4. En novena posición, Upports con 4 y menos 9. En décimo, La Montaña con 0 puntos y menos 20 de gol de diferencia. Bien, señores. Revisamos todo el compacto del fútbol amateur este fin de semana. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más. ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos de vuelta con el tercer bloque de la amateur league UCSG Copa Banco General Rumiñahui, edición clausura año 2022. Vamos a revisar todo lo que se dio en esta categoría del over 30, me creo que hay. El Golden Boys versus el cuadro de Macanudos. Acá, este partido que fue en vivo. A ver, la relación que podemos tener de buscar los partidos hasta el minuto final, es la consecuencia de un trabajo arduo. Y así lo entendió la gente de Golden Boys. Así lo entiendo la gente de Golden Boys. Para Macanudos es distinto. ¿Por qué? Ellos trabajaron, lo vinieron elaborando y al final se les termina escapando. Acá pudo sorprender la gente de Golden Boys y también fue un partido un poco fuerte. Digo un poco fuerte porque quiero poner en consideración el factor climatológico, el tema del sol que pega muy fuerte, te hace pensar con la cabeza caliente y hay reclamos y todo lo demás. Acá vemos al portero que terminó siendo la figura del partido, lo elegimos. Aquí quiero llegar con esto, señores. Macanudos trabajó, buscó, lo encontró, pero nunca pudo sostener las decisiones de una victoria. Estalín Calderón es el arquero de Macanudos, ¿no? Acá, sí señor, acá el penal que le da en ese instante la victoria al cuadro de Macanudos. Jugador Morales. Ahí la gente de Macanudos, un fuerte abrazo a toda la familia de Macanudos. Joshua Morales era quien marcaba ahí, ¿no? Y acá madrugan en el mediocampo y ocurre este tipo de jugadas que ya se venía avisando, pero el portero impedía. La gente de Golden Boys, a través de su dirigente, Juanito, al cual siempre estoy atento a enviarle saludos, le pido también a Juanito que se calme, Juanito, por favor, las revoluciones hay que bajarlas. Se reclamó un poco más, esta fecha en serio se reclamó muchísimo. Por ejemplo, a ellos les expulsa un jugador al final. De eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar también, Fred. Pero no solo se trata de que termine el partido, tú no puedes salir de la cancha y decir cualquier cosa. Existen errores y acá, ya voy a seguir con esto. Acá, el centro, el partido que llegaba sobre el final y llega este cabezazo para dar, para mí, una victoria para la gente de Golden Boys más allá de que fue uno por uno. Luis Guerrero, marcaba aquí defensa, ¿no? Se dio la oportunidad de subir y, bueno, marcó ahí el tanto del empate. La había estado buscando todo el rato la gente de Golden Boys hasta que al final lo pudieron conseguir. Les expulsaron un jugador que tenía ya amarilla. Le hacen una falta y el jugador se levanta y le dice al árbitro, ¿por qué no me pitas la falta? O sea, te ordeno que me pites la falta. Si el árbitro ya no la pitó por alguna situación, no la pitó. Pitas huevadas que esto que el otro. Entonces, le sacó la otra amarilla y estaban bravísimos. Y me mientan en la cara diciéndome yo no le dije nada cuando sí le dijeron eso. El árbitro me lo comenta, lo pregunté, lo indagué. Entonces, son tipos de cosas que yo, por lo menos cuando yo jugaba, yo no era así. Y yo ya tengo bastante tiempo en esto. Y hay cosas que, la verdad, me desmotivan un poco porque muchos, no solo esos jugadores, muchos jugadores te dicen, yo no le dije nada y resulta que sí le dijeron de todo. Entonces, son cosas que ya, en lo personal, ya, la verdad, espero que ya se termine pronto este torneo y poder cumplir con todo lo ofrecido. Bien, señores, acá... ¿Este quién es? Esto es Guayaquil United versus Elcom. Este fue el último, bueno, el partido ya luego de los cuatro amigos, ¿eh? Acá en la cancha al sur de la ciudad de Guayaquil, en Fertiza. Quiero dejar algo muy en claro, ¿eh? A todos los dirigentes, a los jugadores. Si ustedes no se unen y trabajan por sacar adelante esto, va a ser muy complicado. Guayaquil United lo termina ganando un tanto por cero. Miren que ni siquiera estamos hablando ya tanto de los partidos, ¿eh? En este partido jugó Walter Ayubi por Guayaquil United, te cuento. Seguro en el segundo tiempo tuvo que haber llegado. En el primer tiempo, en el primer tiempo. En el primer tiempo, sí. Aquí, bueno, el único gol de Guayaquil United lo iba a marcar, lo marcaba Rubén Montaño. Que ya lo vimos en pantalla. Que marcó el gol y le daba los tres puntos a Guayaquil United. Como siempre, las cosas se siguen haciendo bien en la casa de Klinidev. Y a cual felicito al doctor Lara. Cinco por cero le iba a pasar a... Vean la categoría, vean la opción de mejorar cada fin de semana, señores. ¡Qué golazo! Lindo gol este de acá. Johnny Montaño, según tengo aquí el orden. Qué buen gol, ¿eh? El doctor Lara está muy contento por lo que viene haciendo su equipo. Y no es para menos. No es para menos. Lamentablemente, Florida todavía no termina de levantar. No levanta. Esperemos que, bueno, este no ha sido el torneo de ellos. Pero esperemos, en caso de que llegue a haber otra oportunidad, ellos puedan hacer mejor las cosas, ¿no? Igual tienen tres fechas más todavía para poder reivindicarse y dejar una mejor presentación. Decker. El Capi Decker. De cual le enviamos un saludo a su hermosa nena. Siempre sigue los partidos del Amateur League. Fan. Fan número uno del papá. Sí, sí. Muy linda, muy linda. Un saludo para ella. Un amor. Un saludo para... Oiga, ¿y qué velocidad? ¿Quién es acá, eh? Este es Juan. Juan Mina. Siempre le pregunto al doctor, ¿es Juan o Joan? Pongámosle Joan. Ok. Británico. Joan. Ok. El británico le vamos a poner. Ya quedó con esa chapa. ¿No es el demoledor la respuesta? No, pongámosle ya cambiemos. Británico. El británico. El demoledor británico, déjame. Sí, señor. Bien, por las cosas que están ocurriendo en Casa Adentro, en Climideb, yo le digo siempre al doctor, felicitaciones. Carlos Panchana marcaba aquí. Siempre que voy a querer verlo a Climideb en partidos bravos. ¿Cómo pueda estar reaccionando? Esta semana tiene un partido gravísimo contra la gente de Juve. Ese partido va a estar fuerte en todo sentido. En fútbol, en fuerza, en piernas. Esperemos que todo salga bien y ambos equipos se comporten a la altura. ¿El sábado vamos con los cuatro en vivo también? Sí, pero con el torneo abierto. Ok. Recuerden que aquí lo que tenemos que hacer es a cumplirles a todo mínimo el partido en vivo que se les ofrece, ¿no? Todas las semanas tenemos, aquí no hay penal me parece, aquí fue exagerado. Esto no fue penal. Doctor Lara, ¿y para ustedes fue penal o no? Para mí no hay penal acá. Para mí no fue penal. Para mí tampoco hay penal acá. Víctor Campos. Quiero defender un saludo fraterno a toda la gente de Milagro por sus fiestas. Fuerte abrazo a toda la ciudad de Milagro. Bien. También a Machala, un fuerte abrazo para la tierra bananera del país. Machala, cómo me encanta Machala. Y ahora tendré que ir a marcar dos, en dos ocasiones, en este partido. ¿Me parece que este es? No, este no es Decker. Este no es Decker. Bueno, aquí tengo dos goles de Decker, uno de Johnny Montaño, uno de Carlos Panchana y uno de Víctor Campos. Ok. 5 por 0 la gente de Klinidet la pasaron brutal, muchachos. Felicidades. Tabla de posiciones, este es el Over 30, Grupo A. Señor Fred Molina, por favor. En primer lugar lo tenemos a Klinidet con 16 puntos y más 13. En segundo lugar, Kakao con 14 y más 9. En tercer lugar, Guayaquil United con 12 puntos y más 3. En cuarto lugar, Macanudos con 10 y más 2. En quinto lugar, Juve con 9 y más 3. En sexto lugar, Atlético Militario con 7 y menos 3. En séptima posición, Golden Boys con 6 y menos 2. Hasta aquí, clasificados ellos. En octavo lugar, Florida Sport con 4 puntos y menos 8. En noveno lugar, Seyed con 3 puntos y menos 8. En décimo lugar, Lecom con 2 y menos 9. Bien, señores. Han revisado varios goles que se han dado desde el fin de semana. Y, más allá de toda la polémica que ha existido, hay sorpresas. Bueno, sí, vamos a estar repasando más adelante la gran victoria del cuadro de PDD sobre Leones Black. La sorpresa. Nosotros, sí, es la sorpresa. Es la sorpresa de este programa. Hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más acá en el programa de la Amateur League. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos de vuelta con el último bloque ya del programa de la Amateur League, UCCG, Copa Banco General Romiñahui. Vamos a revisar, mi querido Kayser, las imágenes de este partido. Lo mejor siempre al final. ¡Qué sorpresa, ¿no? ¡Qué sorpresa! Está acá. Semanas atrás decían, wow, la gente de PDD tendrá que trabajar muchísimo luego de la goleada que recibieron 7 por 0, si no me equivoco, por entrepuedo de Piet Mor. Pero llegando a Fertiza me encuentro con esto. PDD, tome foto, captura, 4 por 2 a la gente de Leones. Así es bueno, demostrado, la gente de Leones no es invencible. Y cualquier equipo que de repente no esté en la mejor situación, como de repente PDD pudo haber estado atravesando, con preparación, con determinación, se pueden lograr. ¡Qué bien acá el portero! Conces súper interesantes, ¿no? Hay una palabra clave. ¡Constancia, señores! Piedraíta. Piedraíta era ahí el portero de PDD que sacaba ese tiro súper peligroso de la gente de los Leones. Vayan contando las opciones del cuadro de Leones. Dos claras por parte al remate del arco de la gente de PDD. Yo me pregunto cuál fue el factor que los motivó a los chicos. Acá, mientras tanto, era la tercera y ahora la primera por parte del cuadro de Leones. El hombre igual que tienen. Jesús Valencia. A ver, sí es Valencia, ¿no? Aquí tengo Jesús Valencia y Cleber Caicedo. Creo que es grueso. Creo que es grueso, ¿eh? Bueno, aquí yo lo tengo con número 24, pero en la paterneta se ve el número 8, me parece. Bueno, no hay número 8 acá tampoco. Acá llegaría otra más. Y hasta ese instante uno dirá, bueno, es el 32 este de acá, ¿eh? Cleber Caicedo. Cleber Caicedo. Hacéla también rapidísimo este jugador. No, este es un corre camino. Y tú dices, cuando ves el marcador 2x0 lo gana Leones, dices, wow, se puede venir una lluvia de goles, ¿verdad? Sí. Esa es la gran sensación que tienes cuando enfrentas al cuadro de Leones, pero quiero saber en algún momento, y saludo al doctor Chérez, ¿qué fue lo que los motivó? ¿Qué fue lo que los motivó a esto? Y aquí empieza la remontada. Me dicen que el número 5 del cuadro de PDD es un chico que juega de más harta pelota, como dicen en el barrio. Mucha pelota. ¿El número 5? Sí, Figueroa. Figueroa. Que tuvo que salir al cambio porque se lo estaban comiendo vivo los centrales del cuadro de Leones. Aquí este es Alex Alcibar, que marcaba el descuento para la gente PDD, y era el inicio de la remontada. Ojo, y acá viene un tiro libre al arco, golazo. Ronald Muñoz. Bonito gol también este, ¿no? Seguramente toda la familia de PDD con las palomitas cenando, viendo el resumen. Muchachos, los felicito. La sorpresa de la fecha. Aprovecho para también enviarle saludos a Eric Flor, ¿verdad? Así es, número 2. Y aquí, esta de aquí no la vemos muy bien. A ver si la podemos borner nuevamente, muchachos. Por cierto, disculpas muy especiales. Aquí parece que fue una falla, ¿no? Y se aprovecha el delantero de PDD. Me parece que es Jimmy Jacome. Y acá llegaría una más, que ya termina de salvar el portero, pero ya acá era imposible. Y este es el señor Arce, Barlín Arce. Unas disculpas especiales a la gente de Cacao y de Millonarios. El partido de ellos no pudo ser captado por la Cámara para los resúmenes, por la irresponsabilidad de los árbitros que llegaron como a las nueve y pico. Entonces la Cámara se quedó en la cancha normal, con lo que siempre jugamos, con el partido que estamos viendo ahora de PDD y los Leones. Entonces, no hubo resumen lamentablemente para ellos. PDD ya volcado a guardar tres puntos. Tres puntos de oro, señores. Guárdenlo en su memoria. PDD le ganó 4 por 2 a Leones. Acá Fuerza Naval versus Navales. Choque navalino, choque de mareno. Clásico naval. Y me gustó bastante. Los porteros fueron figuras. Me gustó bastante. Este partido que lo transmitimos con la Pepa. Borbón. Y era oportunidad. Oiga, acá este portero, uno lo ve, va a estatura muy baja, ¿no? Pero vuela como gato, es un gato. Y ambos equipos tuvieron oportunidades. Yo no puedo quejarme del mismo, ¿eh? Pero, muchachos, tienen que ser más claros. Tienen que ser, sobre todo Fuerza Naval, las que tuvo Fuerza Naval, a través de pelota parada, creo yo que tuvo que saber en qué momento golpear. El fútbol de Madrid te da poco, te da pocas oportunidades de convertir. Y eso hay que concretarlas, obviamente, ¿no? Para eso están, muchachos. Pero son muy pocas. Mira hasta acá. El portero es Marlon Baños, ¿no? 41. De la gente de Fuerza Naval. Bueno, ahí estaba el 0 por 0. Resumen cortito, no hubieron goles. Dividieron puntos la gente de la Marina. Este partido, polémica total. Una polémica total. Aquí el árbitro, otra, una vez más le quedó grande. Enorme le quedó este partido. Un partido tan importante, pero tan importante. Eso es lo que me molesta muchísimo. Las consecuencias de la irresponsabilidad de los árbitros al no haberse organizado bien y haber mandado a la terna que tenían que enviar. Enviaron una terna muy joven, muy inexperta. Y se iban a ver los malestares de los equipos, ¿no? Acá, la única del partido. Julio Segura. Pero fue un resultado de patadas esto, ¿eh? De ambas partes. Sobre todo a la gente de Piet Mora. Es que si les dejas dar patadas, van a seguir dando patadas. Si el árbitro no pone un stop a esto, la gente se va a seguir dando patadas. Y lo voy a decir, atento, la gente de Tuti, y aquí no vemos en el compacto porque solo ponemos lo más importante, pero a la gente de Tuti no se le pitó un penal. A Tuti no se le pitó un penal. Sí, la verdad es que fue un penal claro eso. Fue un penal clarísimo. Y Tuti ha tenido razón en las últimas semanas en quejarse porque le vuelve a pasar. Le vuelve a pasar y está en todo su derecho. Se pide disculpas. Se me cae la cara de vergüenza a mí como organizador, pero ¿qué te puedo decir? Los árbitros, la verdad es que... Y yo le pido también al dirigente de Piet Mora. Señor dirigente, por favor, que los jugadores se dediquen a jugar, no a golpear. Ambos equipos se dieron. Se dieron, pero fue un festival de patadas. Esto aquí lo mismo, otro partido, la verdad. Esto, Fred, permíteme. Pero esto es una vergüenza. Es una vergüenza, sobre todo por dos escuadras muy importantes. Y primero voy a hablar del comportamiento del número 27. El que salió expulsado. El número 27, ¿cuál es el nombre? Ramos, Robinson Ramos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Total. Salió expulsado, quemó tiempo. El árbitro que no tomó las medidas... No quería salir. No quería salir. No tomó las medidas responsables. La gente de Copa, y lo digo con nombre y apellido, profesor Aguirre. Es una persona que está involucrada también con el deporte. Más allá del reclamo, más allá del enojo, no puede reaccionar de esa manera. No se puede ir de la cancha diciendo cualquier cosa o mencionando porque no está conforme con el torneo. Para eso existen las maneras y sobre todo las personas que están al frente. Quizás a un hombre le puedes decir muchas cosas, pero a los que están en control de mesa no. Bueno, aquí ya vemos el partido de Reinaldo Quiñones contra la gente de Alce 12. Reinaldo Quiñones iba a llevar los tres puntos por la mínima diferencia. Sí, señor. Uno por cero. Y créanme que me quedo con esto de Copa y CTE porque se pensó que iba a ser el partido estelar y terminó decepcionando. Terminó decepcionando. Una imagen impresentable de ambos equipos. O sea, muy aparte de que el árbitro haya permitido muchas cosas malas, los jugadores tienen que saber comportarse. Entonces el hecho de que el árbitro no me piste, ah, pateé y no me sacó nada, entonces sigo pateando. No, pues las cosas no son así. De parte y parte. Yo entiendo que exista la queja por parte de los árbitros. Muy bien. Y nosotros lo hemos mencionado durante la transmisión. Lo dijimos, sí, que se le escapó de las manos. Pero no se puede ir y decir cualquier cosa al aire. No se puede. Hay gente que se está preparando y los veo a ustedes, pero parece que la educación se les va. Aquí está. Jefferson Segura marcaba el único gol. Lo celebran como gol de campeonato los muchachos. Bien la gente de Reinaldo Quiñones. Al C12 se las puso muy difíciles. Como sabemos, Al C12 es un equipo, ya no es como antes, es un equipo bravo, un equipo duro, duro de ganar. Sí. Se las complica. Mira cómo le complicó a CTL, le complicaba a grandes equipos la existencia dentro de la cancha. Señores, a mejorar. Y no tenemos, y vuelvo a decirlo, y cuando nos enfoque en la cámara acá. Señor Fremolina, tal la posición es el Over 30. Grupo B. En primer lugar, los Leones Black con 15 puntos y más 6. En segundo lugar, la CTE con 11 y más 6. Tercer lugar, Piet Moore con 10 más 7. En cuarto lugar, Tutti FC con 9 más 5. Quinto lugar, Reinaldo Quiñones con 9 puntos. Cero gol de diferencia. En sexto lugar, reviviendo PDD con 7 puntos y menos 5. Séptimo lugar, el equipo de Copa con 4 menos 3. Hasta ahí los clasificados, ¿no? Hasta el momento, si la tabla terminara así, el torneo terminará así. En octavo lugar, Navales con 4 y menos 4. Noveno lugar, Paralce 12 con 3 puntos y menos 3. En décimo lugar, Fuerza Naval con 3 y menos 10. Bien, señores. De esta manera llegamos a la parte final y lo mencionamos nuevamente. El respeto frente a cualquier circunstancia, más allá del malestar por los árbitros. En algún momento alguien decía, los mismos árbitros cometan los errores, se cambiaron los árbitros. Que no, que vuelvan los otros árbitros que estaban. Hay errores, hay inconformidad. La gran pregunta es, ¿con qué árbitros quedarse? Y el respeto para las personas que hacen este torneo. Me incluyo también porque llegamos a cargo siempre las transmisiones. Y no lo olviden, señores. Tienen la oportunidad de salir en vivo, como ustedes lo han hecho, como se ha venido trabajando siempre, y buscar ser el mejor equipo del fútbol amateur. Se despide este programa, quienes salen acá y seamos que era junto a Fred Molina. Y nos vemos la próxima semana con más del fútbol amateur por UCSG Televisión. Pásenlo. La amateur league UCSG Banco General Rumiñahui llegó a ustedes gracias al auspicio de PGR Visa Car Connection Cleanidep Silva Andrei Credit Finza Transporte Turismo M&M Auto Álvarez Acon Chas Sublimación 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 Chas Sublimación